El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronosticó fuertes ráfagas de vientos para gran parte del territorio nacional, debido a un frente frío que ingresó por Honduras. En Estelín, Madrid, Nueva Segovia, velocidades de 49 a 82 km por hora ráfagas ocasionales y 47 a 72 entre Matagalpa, la parte de Huaco, Chontales y la parte de San Carlos de 35 a 72 km por hora. En la región del Caribe, velocidades de viento promedio de 34 a 48 km por hora como ráfagas ocasionales para este día miércoles en la zona del Caribe. OFENA informó sobre el desplazamiento del frente frío número 16 que ingresó a través del Golfo de Honduras, provocando corrientes de bajo nivel, afectando a Nicaragua. Se mantiene siempre el acercamiento del frente frío número 16 al del Golfo de Honduras, se acabó gracias a Dios, pero con dirección hacia el noreste y mantenemos también corrientes de bajo nivel que estarán afectando nuestro territorio. Para el día de hoy este frente frío manteniéndose en el Golfo de Honduras hacia la parte de la costa noroeste de Cuba con circulación al noreste. Mientras que en el territorio mantenemos altas presiones de 1010 a 1014 milibares que son las que están predominando y se mantiene todavía este frente frío con dirección hacia el noreste. Mientras tanto este día miércoles el frente frío se localiza en la península de Yucatán hacia Cuba. El jueves localizamos otro frente frío número 17, el 16 circulando sobre la parte de la península de la Florida. El día viernes tenemos el frente frío número 17 cerca del Golfo de Honduras y la península de Yucatán y el día sábado 16 se mantiene estacionario en el Golfo de Honduras y parte de la península de Yucatán. Mientras tanto en el territorio mantenemos algunas condiciones de llovina y lluvia ligeras aisladas que se podrán estar presentando en la zona de Jalapa, Río Blanco, La Libertad, San Juan de Nicaragua y algunas en la parte de Rivas, pero en la mayor parte de Bilgui, Caraguay, las Bluefields tendremos algunas lluvias con tormentas eléctricas, incluyendo en la parte del Triángulo Minero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.